Bueno, buen día. Mi nombre es Anaisi Quintana Pérez, yo soy cubana y acabo de concluir lo que sería el máster en comunicación con fines sociales. Precisamente el proyecto con el que concluí mis estudios de máster fue con una propuesta, una investigación acerca de cómo las asociaciones de inmigrantes latinos acá en España pues colaboran con el proceso de inclusión social del sector poblacional que representan. Y esto supuso, este proceso de investigación y diseño de propuestas, pues supuso para mí un reto en cuanto a lo que sería establecer por primera vez una estrategia para una organización. Es una organización que se va a conformar a partir precisamente de este proceso investigativo que llevé a cabo. Presente una propuesta con lo que han quedado satisfechas los participantes de la investigación que para mí es lo más importante. Pues animo desde aquí a los estudiantes, a los futuros estudiantes de este máster a que sigan desarrollando lo que sería el trabajo con la inmigración, a que sigan desarrollando lo que sería el trabajo de comunicación con fines sociales para la inclusión social. Que realmente la sociedad necesita conocerse a partir de sus diversidades y aceptarse tal cual son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!